Hola a todos amigos, a Helmut Marco le parece interesante que se vaya Sergio Pérez, porque como tiene cuatro hijos, sí, la última y detestable, vomitiva declaración con discriminación volviéndose a limpiar el trasero con el código ética de conducta de Red Bull, de la FII y de la Fórmula 1 de Helmut Marco, que ha dado pábulo a toda la basura que habéis estado escuchando de que se va al final de 2024. Desde aquí, quiero hacer un enérgico llamamiento a Jim Farley, CEO de Ford, para que exija a Red Bull la dimisión inmediata de Helmut Marco. Es una vergüenza. Así mismo, hago otro llamamiento a todos los medios de comunicación relacionados con la Fórmula 1, españoles, hispanoamericanos y en especial mexicanos, para que no den pábulo a toda esta basura y hagan una crítica feroz contra el personaje siniestro llamado Helmut Marco y exijan a su vez la dimisión de Helmut Marco a Ford, a Jim Farley y a Red Bull. A ver si de una vez acabamos con esta anomalía y con esta basura y con esta caza a una persona por el mero hecho de ser mexicano. Ya está bien, se acabó el buffet libre. Cada segundo que pasa son miles de latas, menos que se venden de Red Bull, por el simple hecho de tener a alguien anacrónico y que realiza ataques que atentan contra la cero tolerancia de la Fórmula 1, contra el racismo y la discriminación por cualquier otro motivo. Una auténtica vergüenza, una nueva mácula en la Fórmula 1 que aquí vamos a tirar por tierra como os gusta, con verdad, con datos, con razón, con lógica y con algo que en el mundo de la Fórmula 1 se ha olvidado desde hace mucho tiempo, periodismo. Bienvenidos a la Fórmula de David Perojil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, he ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 170.000 suscriptores que somos. En este caso, en particular, el abrazo va a ser para toda la comunidad, para todos los amigos de México que tan mal lo están pasando por culpa del huracán John, el huracán Elena. Conozco muy bien, en particular, toda la zona de Guerrero, mi familia en Acapulco. Gracias a Dios he podido saber, antes de que se corte la conexión, que se encuentran bien, que no hay peligro, amistades, amigos, familia de Acapulco. Pero sé que haya habido 10 víctimas mortales en todo el estado de Guerrero, habrá más seguramente, mucha fuerza, mucho ánimo, todo el apoyo y nada, hacer de tripas corazón. Tuve la desgracia de ver todo lo que sufrió Acapulco en primera persona cuando pude ir, después de todo lo que sucedió. Y casi un año después estaba todavía notándose un montón todo lo que había pasado, todavía con racionamiento, con problemas, con largas filas en supermercados. Y ahora de nuevo, este palo pues es muy duro, es muy duro de verdad, de corazón, mucho ánimo, mucha fuerza. Espero que tengáis toda la ayuda que os merecéis de todo México porque es un palo muy fuerte en tan poco tiempo. Dos de gracias tan seguidas y un fuerte abrazo a todos los amigos de Guerrero y a todos los amigos de México, por supuesto, mucho ánimo. Y ahora sí, vamos al lío. Helmut Marco, sobre el posible retiro de Checo Pérez, sería interesante. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué hace Red Bull, G-M-H-B, la empresa multimillonaria, que no pone de patitas en la calle a un tío que lo único que ha hecho el último año, los últimos dos años, perdón, es decir comentarios racistas, basura porque está casado, basura porque tiene hijos y se fuma la cero tolerancia de la compañía y permite que este personaje siniestro siga en nómina mancillando el buen nombre de Red Bull y de la Fórmula 1. El enemigo en casa, bueno, pues voy a hacer, ya que Red Bull no me hace caso, voy a hacer un llamamiento a Ford. Ford, una empresa de valores, una empresa familiar, una empresa que se preocupó cuando todo el jaleo de Christian Horner. Farley, Jim Farley, te he hecho un seguimiento, veo que eres un hombre que se viste por los pies, un hombre de familia, que aporta los valores de Ford. ¿Vas a seguir permitiendo que alguien como Helmut Marco, con el que vais a tener relación directa en 2026, siga insultando a Sergio Pérez? ¿Por qué? ¿Porque tiene cuatro hijos? ¿Es esa la política de Ford? ¿No hay que tener hijos? ¿No se puede ser un hombre de familia? ¿Es incompatible con ser el subcampeón del mundo de Fórmula 1? ¿Es incompatible con toda la basura que está pasando en Red Bull Racing los últimos años? ¿Es la hora de ponerle un tate quieto a Red Bull? Y creo que sería interesante que la figura de Helmut Marco, el amigo de comentarios que dicen que Checo es menos concentrado que un alemán y un holandés, simple y llanamente por su herencia latina y o hispana. ¿Es esa la imagen de marca que va a admitir Ford? ¿O es la hora de que Helmut Marco desaparezca de la ecuación de la futura relación Ford-Red Bull? Es un llamamiento personal que como periodista hago a Jim Farley. Y creo que ya va siendo momento de que este señor octogenario desaparezca de la ecuación, se vaya donde se tenga que ir y, por supuesto, no tenga nada que ver con Red Bull, mínimo cuando Ford entre en 2026 en esa alianza. Porque menuda imagen que está dando. Y yo no hablo, lo voy a demostrar ahora. ¿Vale? Helmut Marco sobre el posible retiro de Checo Pérez. Sería interesante, parece ser que para Helmut Marco sería interesante que el héroe de Ford, que el subcampeón del mundo de Fórmula 1 por el que Ford se ha metido en la Fórmula 1, como dijo Jim Farley, sería interesante que se fuera, porque tiene cuatro hijos. No sé, Farley, si te has enterado, que también dijo que porque tuvo un error en una carrera en Francia, sería que había bebido tequila. Sin embargo, curiosamente, cuando Max Verstappen se tragó un volardo en Miami este año, no dijo que sería porque se había emborrachado de cerveza. No, es que hay tratamiento distinto de Helmut Marco según la nacionalidad. Porque, no sé si te has enterado, Farley, que el mismo Helmut Marco dijo de voz y boca en Servus TV, televisión oficial que pertenece a Red Bull, con la que tú vas a estar asociado, que es que era menos concentrado por ser sudamericano. Sí, ya sé que México está en Norteamérica, pero el desprecio de Marco por uno de sus pilotos es tan grande que ni siquiera sabe que su país está en Norteamérica. Al decir sudamericano, se refería a latino y o hispano. Y no solo eso, sino que dijo, además, en esa charla pública, en una televisión, que era menos concentrado que un alemán como Vettel o que un holandés como Verstappen. Y no solo eso, no conformándose con la discriminación por raza, dijo que es que, además, como tenía familia, hijos, que estaba a sus cosas, discriminación por ser padre. ¿Qué? ¿No lo sabía? Yo te lo digo, Farley. Ya lo sabes. Espero que este vídeo te llegue. Y espero que tomes cartas, porque esto es inadmisible. Helmut Marko es el enemigo en casa. No hay empresa con dos dedos de frente que mantenga a este tío en nómina. No hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Jim Farley acaba con esta basura que tanto daño le está haciendo a la futura Ford Red Bull. Sería interesante que Sergio Pérez, vuestro héroe, se fuera. Eso es lo que dice Helmut Marko. Vamos a ver qué dice. Las declaraciones recientes del asesor de Red Bull, Helmut Marko, han avivado rumores sobre una posible retirada del piloto mexicano al término de esta temporada. Bien, durante una entrevista con el medio austriaco, su medio austriaco de confianza, Klein Feitung, Marko fue consultado sobre la posibilidad de que se vaya a Checo al final de 2024. Y su respuesta fue, cuanto menos, enigmática. Cuando se le preguntó directamente si Pérez podría retirarse al final de este año, el consultor respondió Sería una alternativa interesante. Qué bien si se va a Checo, ¿verdad, Marco? Sí, está bien si se va a Checo, Farley, está bien que diga eso, Marco. El asesor de la escudería, el consiglieri de la escudería, ¿está bien que diga eso? Estas palabras han generado una gran expectación en el pado. Ya que no se descarta por completo que el piloto mexicano decida dar un paso al costado antes de lo previsto. Es decir, los medios mexicanos cogen esto que ha dicho Marco, cogen de la basura de Joe Sauer y dicen que no se descarta por completo algo que Checo ha descartado por completo. Es decir, prefieren creer a Helmut Marco, el que hace ese insulto racista a su piloto y a México, y a toda Hispanoamérica y a toda Latinoamérica. Le hacen caso a él, ¿vale? Y a Joe Sauer, al que ha soltado mentiras y basura contra Checo en los últimos años. Pero no le hacen caso a lo que dice Checo Pérez. ¿Esto qué es? ¿El enemigo en casa? ¿Esto qué leches es? ¿Hasta qué punto ha llegado el periodismo en México, en Hispanoamérica y en España? ¿Qué basura es esta? ¿A qué jugamos, señores? ¿A qué leches jugamos? Vais contra las datos, vais contra la verdad, vais con la basura y la desinformación. ¿Pero esto qué es? ¿A qué punto hemos llegado de descaro? Marco habla del posible retiro de Checo Pérez, pero el mexicano lo niega. ¿Qué pasa? Que según México, que si lo que diga Checo Pérez no es verdad. Es más verdad lo que dice Helmut Marco, ¿no? Lo que estabais diciendo que Checo tenía un pie fuera antes del verano y yo con decenas de vídeos diciendo que era todo basura y mentira. Pero no os da vergüenza, por Dios. ¿Qué ha dicho Checo cuando le han dicho eso? Oye, dicen que te vas al final de esta temporada. Lo de México ya es ciencia ficción. De Joyce Aguar, el amigo de la basura y la desinformación. ¿Vale? Esto es lo que dice Checo cuando le dicen eso. Al final de 2024, es la primera vez que lo oigo. Y sonríe sugestivamente cuando se le pregunta sobre el rumor. ¿Por qué hace esto? Es la primera vez que lo oigo. ¿Por qué hace esto? Porque está hasta las bemoles, porque está harto de toda esta basura. Dice esto que deporte internacional, machacar al mexicano, la basura y la mentira contra el mexicano aceptada por los medios de México, de toda Hispana América y de España. ¿Pero esto qué es? Haciéndole el juego a los alemanes, a los holandeses, a los ingleses, sobre toda la desinformación. ¿No estáis cansados de hacer el ridículo ya? ¿No estáis cansados de hacer el ridículo? Mirados al espejo, los editores de México, los editores de España, los editores de toda Hispana América. Mirados al espejo y decidme qué veis. Desde luego, os puedo decir lo que no veis. No veis un periodista de Fórmula 1. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Por Dios! Helmut Marco habló del retiro de Checo Bérez y el mexicano lo desmiente. Al parecer, todo inició en la prensa neerlandesa. ¡Hombre! ¡Qué pequeño es el mundo! ¿Verdad? ¡Qué pequeño es el mundo! No habrá países en el mundo para que los que quieren tumbar y soltar basura sea la prensa neerlandesa. ¡Mira qué chiquitita Holanda! ¡Qué casualidad que Verstappen sea holandés! ¡Qué casualidad que Helmut Marco, el que dice la basura ahora contra Checo de nuevo! ¡Qué casualidad que sea el segundo padre de Verstappen dicho por Verstappen! ¡Qué casualidad! Horner tuvo una esperada reunión con el CEO de Ford en Monza. En el Gran Premio de Monza el director ejecutivo de Ford, Jim Farley, y el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, mantuvieron largas conversaciones. Farley, ¿se te ha olvidado algo? ¿Se te ha olvidado decirle a Christian Horner que le da seis meses para que Marco esté fuera de la ecuación? Porque es una vergüenza. ¿Y sabes por qué es una vergüenza? Porque esto que digo yo, como la FIA, como la Fórmula 1, que firmaron este código ético de conducta, de diversidad e inclusión, dice lo siguiente, la Fórmula 1 tiene cero tolerancia, es decir, el más mínimo comentario racista fuera, cero tolerancia, sobre la discriminación de cualquier tipo. Nosotros nunca permitiremos discriminar en base a la edad, reasignación de género, matrimonio y estado civil, checo, casado, con cuatro hijos, ahora, hace 24 horas, discriminación por tener hijos a Sergio Pérez. Porque como tiene muchos hijos, sería interesante que ya desapareciera de la Fórmula 1 al final de esta temporada. Es que tiene cuatro hijos. ¿Lo veis? Como no puede ser. ¿Por qué? Porque se le dio Pablo. Raza, raza. Por ser sudamericano, tiene altibajos. No sé por qué le da miedo un atentado en Arabia Saudita si resulta que vive en Ciudad de México, que es lo mismo. Habrá bebido tequila. Es menos concentrado que un alemán o un holandés. Se le ha dado carta libre a alguien que se limpia el trasero día sí y día también con el código de cero tolerancia con la discriminación de cualquier tipo de la Fórmula 1 y de la F1. Ellos no han querido hacer nada. Farley, ¿vas a hacer tú algo? ¿Es foro una empresa familiar? ¿O va a permitir que siga toda esta basura para atacar por cielo, mar y aire al que es vuestro héroe, a Sergio Checo Pérez? Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí, en vuestra casa, la Fórmula de David Perugil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!